Esos cuerpazos arriba Voy a subir por el tiempo Laración需要 en 300 OUTaho Vale Ya, azul Esos cuerpos Subtitulado por Jnodوا Escuré 洗é Nada se encontrará buscando El destino a la cara de muerte Necesito que la gente del amor Levanten las manos bien para arriba Y les enote No me sentí No me sentí No me sentí Segunda oportunidad Arriba las manos, viva el amor La segunda cosa de Unyham ¡Venga! ¡Venga! Arriba las manos, viva el amor ¡Venga! 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 La tercera y la última. Cuidado con eso. La mayoría de la canción se desarrolla en la tarima central. Mira Javi Rubio. La tercera y la última. 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 La tercera y la última.